¡Aaah! ¡Wow! ¡Qué tiburón! ¡Sí! Oscar, mira eso Mira eso Pa, mira esto Mira, te vas a caer de cocote Mira a Sebastián ¿Tú lo haces? No, no, que no inventes No, yo no estoy inventando No, tú no estás inventando, ¿no? Tú estás moneando Mira, Noel, pa Déjame verte, Noel ¡Permiso! ¡No! ¡Mi madre! ¡Vamos a caer ahí! ¡Aquí no me sueltan la mano, Sebastián! ¡No me sueltan la mano, Sebastián! ¡No me sueltan la mano, Sebastián! ¡Vamos a caer ahí! ¡Vamos! 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 y se ponga aquí a la otra vecina